Rosa del Carmen Olvera Salina, directora de la Autoridad del Patrimonio Cultural y cuñada de la Gobernadora, confirmó que ejercerá 150 millones de pesos para el 2024 en la segunda etapa de la atención del Centro Histórico. De 150 millones. ¿De dónde sale esa dinámica? De Fonatú Tren Maya, es la segunda etapa, entonces pues estamos muy contentos. Eran 250 millones y ya ejercimos 100 a través de la Iglesia de Tuó y ahora lo va a ejercer la autoridad en los 150 para entrar en todos los trabajos de restauración. Pues vamos a seguir la segunda etapa del Centro Histórico, estamos muy contentos. Vamos a tocar los templos, va a ser el Templo de San Francisco, el Templo de San Román, el Templo de Guadalupe. Entonces pues estamos muy bien, se va a hacer toda la iluminación de ellos, las fachadas, la calle 59 y la calle 8. Se van a iluminar las fachadas y por lo tanto pues vamos a tener que diseñar y tener una imagen diferente a la que ahora tenemos.